Bueno, podemos decir el parte oficial de parte de la unidad regional 6 que la fiesta, el operativo fiesta, contó con un saldo positivo, normal. La verdad que estamos muy contentos de parte de los efectivos de la plana mayor y de parte de cuerpo también, donde cual se desplazaron varios móviles, varias dotaciones de distintas secciones. La verdad que contamos con un éxito, fue la prevención junto a las demás fuerzas federales, inspectoría de tránsito. Nos abocamos en las dos manos, en las dos rutas, con una totalidad de público bastante importante, desarrollándose ese evento normal. No tuvimos que lamentar ninguna gresca, ningún herido y ningún siniestro de accidente de tránsito. ¿Hubo algún otro lugar con aglomeración de público aquí en la ciudad? En un bar en zona céntrica, pero bueno, se desarrolló normalmente, estuvieron ubicados ahí, determinado horario, salieron y salieron normal. Digamos, no tuvimos que lamentar, gracias a Dios, ningún hecho. ¿Se puede asegurar que no hubo disturbios entonces que pasaran a mayores? Ningún llamado en el 911, ni parte de la prevención, parte policial, el parte oficial es ningún hecho, digamos. ¿Hubo grescas en los barrios o tampoco? No, ningún, o sea, del parte oficial que nosotros recibimos en el 911, no tuvimos que lamentar ninguna gresca. Bueno, ¿hubo también un privado que organizó una fiesta? ¿Hubo presencia policial allí también? No, 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 ningún privado, pero el parte oficial que nosotros recibimos a diario que fue normalmente hasta en horas de la mañana. Muy bien. Bueno, podemos precisar también el incendio de una vivienda. Así es, el día domingo alrededor de las 9 de la mañana en calle Presidente Perón y calle Belgrano. Bueno, somos anoticiados por el 911 que se estaría prendiendo fuego una vivienda, a lo cual llega la primera dotación de bomberos y, bueno, obviamente fue la rápida de la acción de bomberos y, bueno, pues todo el protocolo que se activa en estos casos para sofocar este incendio y después, bueno, determinar la agencia de investigación criminal donde saca fotos y demás, lo rastro para ver cuál fue la causante del siniestro. ¿Hubo controles automovilistas en el marco de esta Navidad? No porque teníamos los puntos claves donde iban a concentrarse la gente, pero sí alrededores. O sea, el personal policial juntamente con la inspectoría iban evaluando los operativos y no, obviamente al concentrarse en un solo punto hacíamos el perímetro para que estos chicos puedan sentirse seguros y la seguridad que le podemos brindar de parte de la policía y de inspectoría. ¿Cómo se piensa ahora en el operativo Camino a las Fiestas de Año Nuevo? Tenemos una reunión en lo que respecta a la mañana y en el transcurso de la semana para establecer algunos puntos también lo que va a ser el 31. Si bien vamos a tener mayores convocatorias y mayores eventos locales que se van a abrir, pero seguramente vamos a establecer algún operativo importante que se va a realizar el 31. Por último, ¿es para destacar el comportamiento de la ciudadanía? Así es. La verdad que agradecerle a los jóvenes, a los padres, que no solo el cuidado también por el sistema sanitario que estamos transitando, el cuidado de barbijo y demás, eso es también no solo para las fuerzas, sino también para la sociedad, pero destacar también el comportamiento de la gente que acató todas las órdenes de las fuerzas policiales y federales.